Estamos de regreso y en francamente, Kenia Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes en la línea telefónica? Tenemos en la línea telefónica al secretario general de la Universidad de Guanajuato, al doctor Manuel Vidaurri Arechiga, pues para tocar este tema sobre lo que pasó en el campus Irapuato-Salamanca hace algunos días, algunas semanas, ¿no? Semanas ya. Sobre el tema de la censura, como le hemos llamado aquí a una lectura de textos literarios por parte de un rector de campus, el rector Ernesto Fonseca. Camarena. Camarena, perdón, Camarena, no me suele su nombre. Manuel, buenas tardes, ¿nos escuchas? ¿Cómo están? Buenas tardes. Manuel, hacía falta, doctor, la postura de la universidad sobre este tema. Mira, la postura es muy sencilla, pero quiero expresarla de la manera más clara posible. Yo creo que desde nuestras propias normas, desde nuestros propios programas, planes de desarrollo, etc., nuestra propia genética como universitarios, el tema de la libertad de expresión es consustancial. Digamos, no se concibe la vida universitaria, sino es en el ejercicio de la libertad de cáncedra, por ejemplo, de la libertad de investigación, de libre debate de las ideas, de la libertad de expresión en suma, ¿no? Yo creo que, afinadamente, el rector del campus, Irapuato Salmanca, ha promovido este programa conjuntamente con el Instituto Nacional de Bellas Artes, Leo Luego Existo. Han alcanzado mil lecturas, ha concentrado una serie de personas ahí. Sin embargo, ciertamente, algún planteamiento realizado a título personal, pues, ha generado este interés mediático. No es la posición, por supuesto, de la universidad. Yo creo que el mismo rector se encargará en su momento de hacer la precisión correspondiente, ¿no? Porque no es el espíritu con el que se realiza el trabajo universitario. El trabajo universitario está en eso, en esta lógica de apertura. Si no, no habría, efectivamente, un desarrollo institucional conveniente, ¿no? Ya no lo habrían demandado en otras ocasiones, o había sido hecho nota por todos los actores de la sociedad. Creo que eso es un incidente. No es muy algo de lo que nos enorgullezca, porque no refleja necesariamente la visión general, ¿no? Manuel, sí, nada más para preguntarte. Yo entendería muy bien que al rector del campus, Irapato Salamanca, no le hubiera gustado el texto que leyó el actor Arturo Barba, hubiera hecho observaciones a título personal. Por supuesto, la literatura tiene esa posibilidad, no podemos ser críticos con ella. Lo que me llama la atención y donde pienso que el asunto ya no queda en una anécdota, es cuando el programa, al parecer, según la noticia que tenemos hasta este momento, se interrumpe y se cancela la posibilidad de una lectura en noviembre, donde se leerían textos de José Revueltas. ¿Sobre esto qué sabes? Mira, porque la noticia que tiene, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en todas las cuestiones que tengan que ver con el arte, la música, la plástica, la literatura, la poesía, pues eso tiene sus perspectivas según quien la lea, es un tema dialéctico, igual te gusta, no te gusta, la entiendes, la disfrutas, en fin, ¿no? Yo creo que si fuera título personal, eso no me cabe la menor duda. Y en relación con este programa, no, yo la información que tengo, es que el programa, luego leo, luego existo, continúa, seguirá desarrollándose, en este momento no tengo claro si la lectura que viene, porque este es un programa, no es lo que se prepara desde el Instituto Nacional de Bellas Artes, ellos les piden el apoyo y ellos dicen, tenemos estas lecturas, y envían según la programación que tienen. Si fuera lo de Revueltas vendría muy bien, porque en la universidad, como ustedes sabrán, tenemos tres premios Revueltas, que son premios que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes, el gobierno del estado de Durango, y son personas que, jóvenes, está Carlos Mata, Silvia Solózano, la misma directora del Departamento de Letras, la doctora Elba Sánchez Roló, que han sido reconocidos con este premio. Hay una cátedra que se inaugura, se echa a andar ahora en noviembre, la primera semana de noviembre, que está vinculada con el programa de excelencia académica. Aquí venía una profesora, si no recuerdo mal, igual tú también lo tienes presente, la profesora que venía a Revueltas, que venía a hacer. Es decir, Revueltas vendría muy bien, porque entonces se complementaría esta serie de actividades que se están realizando en la Universidad de Guanajuato, impulsada por la División de Ciencias Sociales en relación con Revueltas. El programa sigue, de momento no sé si será efectivamente Revueltas, el que se lea, y yo creo que sería también una actitud muy interesante. Muy bien. Doctor, bueno, alguna de las inquietudes que hay es en torno a, bueno, sabemos de este tema que fue a título personal del rector, pero no hay riesgo de que vuelva a suceder algo semejante, pues en otros campos inclusive, de que los rectores conduzcan sus sedes basándose en sus principios, en sus creencias. Yo creo que no, de eso debemos estar todos absolutamente tranquilos. Es más, yo les pediría a ustedes que también nos apoyen, cuidando que eso no suceda nunca en la universidad. No creo que vaya a ser, pues nuestra genética nos lleva por otro lado, ¿no? Puede haber, digamos, incidencias de esta naturaleza que yo no quisiera decir que no tengan importancia, simplemente son acontecimientos que demuestran también la diversidad de quienes integran la comunidad, ¿no? Fíjate cómo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades estamos promoviendo la presencia literaria de uno de los escritores contemporáneos significativos, que no solo hacen literatura, sino también explican ciertas realidades políticas experimentadas en nuestro país. Es muy interesante lo que pasa con revueltas, pero además estos vínculos que ahora siendo recuento, pues me llamó mucho la atención, digamos, tres premios nacionales que llevan el nombre de revueltas. La instalación de esta casa, no va para allá a pasar eso, Kenia, yo estoy totalmente convencido porque confío en la apertura y la visión de nuestra comunidad. A mí me queda clarísimo que en la universidad hay espacio para el debate, hay anticuerpos contra ciertas conductas y se vio que el debate se dio en el mismo seno de la universidad, donde catedráticos como la doctora Sánchez Rolón salieron de inmediato a manifestar su inconformidad con estas actitudes. Manuel, bueno, pues estaremos pendientes. Yo creo que hacía falta una señal institucional como la que estás mandando en este momento. Y bueno, te lo agradecemos mucho que hayas aceptado esta charla. No, encantado. Siempre es un placer poder comentar las cosas con ustedes. Y pues, aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias. A darle todavía que además están en el Cervantino y la universidad es un participante relevante, no un organizador. Tenemos el Cervantino, viene una reunión también con rectores de Japón y México, muy importante. Y hay una serie de actividades todavía que les restan en el año de mucha presencia institucional. Así que les pedimos su apoyo y también su presencia que se acompañe en estas actividades. Ahí estaremos pendientes. Manuel, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, un capítulo más de este tema. Que no se agota, porque pues vamos a platicar también mañana, el día de mañana, la invitamos a Adriana, ¿cómo se apellida? Álvarez de la Cadena. Álvarez de la Cadena. Quien, en otro aspecto del tema, bueno, pues ella perdió su trabajo. Hay quien dice que no fue por el tema de la censura, que fue por el tema de un conflicto laboral o alguna falta que ella cometió. Pero bueno, conoceremos su punto de vista. Y si luego el rector del campus, Irapuato Salamanca, quiere hablar con nosotros, también lo recibimos con mucho gusto. Bueno, al pendiente de la declaración del INBA, que, bueno, que… El tema es que la censura no debe permitirse por ningún motivo y cualquier asomo de ella hay que señalarlo y, bueno, lograr que se produzcan este tipo de compromisos, ¿no? Sí, así es. De parte de la autoridad. Pero vamos a otras cosas que…